Ricky Martin en España. El cantante revoluciona Marbella y lo da todo sobre el escenario. Fue una actuación inolvidable. ¿Qué os ha gustado el programa de hoy? Pues vamos a por más en la despedida. Prometió pasión y espectáculo y no defraudó. Ricky Martin ha arrasado su concierto de Marbella y ha aclarado muchas dudas. Sobre todo una que nadie como él pueda animar una fiesta, por si había alguna duda. Con él nos despedimos. Hasta mañana. Chao. Solo por una noche y ante un público, Selecto visita Relámpago de Ricky Martin a España para cantar en la gala Starlight de Marbella. Sobre el escenario, un Ricky Martin entregado a su público. Ya lo avisaba antes de empezar. Venía con las pilas cargadas. Me preguntan, ¿has cantado así como que en una cantera? Y así te cuento donde yo he cantado. Pero es muy original, es muy especial, es muy mágico. Y esta noche, pues, vengan todos vestidos muy cómodos porque van a sudar mucho. Y cumplió lo prometido, hay que reconocer que pocos animan una fiesta como Ricky Martin. Estoy viendo banderas de Puerto Rico, estoy viendo banderas de México, de Cuba, y estamos aquí con un maravilloso público de España. Siempre ha dicho que en nuestro país se siente como en casa, por eso tiene la nacionalidad española. Aquí siempre le hemos recibido con los brazos abiertos. Lleva cantando desde que era un niño, pero en nuestro país se hizo famoso por obra y gracia de una mujer. Después de María vinieron la bomba, la copa de la vida y muchas más. Lleva cantando desde que era un niño, pero en su vida. Hace unos años frenó en seco, reordenó prioridades, fue padre y redirigió su carrera. Ahora se lo toma con más calma. El de Marbella es el único concierto de este verano en España. Y como era el único, se ha entregado al 100%. Ese es Ricky Martin, el artista que lleva 30 años sobre los escenarios y cada día lo disfruta más que el anterior. El rey de la música latina. El rey de la música latina. Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo